Un día muy importante desde el punto de vista de la institucionalidad de la Argentina porque finalmente estamos poniendo en práctica una ley sancionada oportunamente por el Congreso que estableció las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y que esto va sin duda en la línea de dar más transparencia, más institucionalidad y fundamentalmente lograr mayor participación de nuestro pueblo, de nuestra sociedad en la definición de lo que tenga que ver con las candidaturas de todos los partidos políticos así que muy contento con el día, con estar en Neuquén, con el día que nos toca y también por lo que significa esto para la Argentina. Muchos hablaron de un test electoral directamente de esta elección. Bueno, yo creo que no es momento de hacer evaluaciones de ese tipo, por lo menos no de nuestra parte pero creo que sí que es muy importante y además por la información que tengo tanto de acá de la provincia, me han dicho que en todas las provincias están todas las mesas abiertas con total normalidad, no ha habido ningún inconveniente ni desde el punto de vista climatológico ni desde el punto de vista instrumental, que hay una participación importante hasta ahora. El primer gran resultado yo creo que va a ser precisamente el haber puesto en práctica, en vigencia esta ley de primarias internas, perdón, de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y por otro lado, otra cosa que a lo mejor se ha hablado mucho, poco pero se ha visto mucho que ha sido la manera que se ha manejado el tema de publicidad por los medios audiovisuales, radio y televisión por primera vez en la historia democrática de la Argentina todos los partidos han tenido igualdad de posibilidades para expresar sus ideas para hacer conocer sus candidatos, acá no hay partidos ricos y partidos pobres ni ricos que tengan partidos y que los pobres no puedan acceder a la democracia esto yo creo que es un hecho de los más importantes que hemos tenido en la democracia de 1983 ahora Igualmente algunos partidos hablaron de una proscripción por este 1,5% No, pero yo creo que no es un problema porque si hay proscripciones cuando uno lo dejan participar acá lo dejan participar y lo que se necesita es tener un caudal de voto la proscripción fue cuando los peronistas por ley no nos dejaban presentarnos ni nombrar a Perón esa es una cuestión instrumental pero reitero, creo que hay que resaltar lo que ha significado para la democracia argentina la aplicación de estas disposiciones de la ley de la publicidad para todos los partidos políticos y además esto no le ha costado un peso ni al Estado ni a los partidos políticos ha sido espacio seguido gratuitamente por la ley partiendo precisamente de la premisa que el espacio audiovisual es del Estado, de todos los argentinos y que lo que tienen los canales privados y las radios es la concesión para utilizar la difusión y bueno, en virtud de eso la ley ha establecido esta disposición que sea absolutamente gratuito para los partidos y para el Estado también ¿Qué le parece que el partido provincial lleve como candidata a una figura de su partido? Bueno, desde ya que estamos muy conformes con esto y muy contentos también nos parece bien que ellos adhieran a este proyecto nacional además me parece un avance importante en la vida del partido provincial que estuvo siempre centrado en las cuestiones provinciales nada más pero hoy creo que han entendido por lo menos la mayoría de la dirigencia del partido provincial que no hay posibilidad de ninguna provincia se desarrolle o tenga crecimiento y si no hay un país que esté en marcha me parece que esto es importante y a partir de esa comprensión creo que está la decisión de ellos de apoyar la candidatura porque ven que la provincia no puede ir a ningún lado si la Argentina no va a ningún lado